Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanos al music Dejanos al music ¿A dónde te hayas mujer? ¿A dónde te hayas? ¿Por qué me dejas si te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas mujer? ¿A dónde vayas? ¿Y a de acordar que fuiste tú mi consentida? Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a donde estás Quisiera ser ajera nube pasajera Para buscarte por el mundo sin cesar ¡Ay cuánto extraño mi cielo! ¡Cuánto extraño! Tus labios rojos que fueron mi delirio ¿Por qué no vienes y calmas el martirio? Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese hielo azul Para que siempre te recuerden todas ellas Que la compadre de mis penas eres tú Que la compadre de mis penas eres tú ¿Por qué? Que la compadre de mis penas eres tú ¡Gracias!